Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un resumen informativo de Noticias 23. En estado de fallo, recurso TC confirmaría habilitación Leonel Fernández. El Tribunal Constitucional declaró de urgencia y dejó en estado de fallo un recurso de acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 49, numeral 4 de la ley 33-18 sobre partidos y el artículo 134 de la ley orgánica incoada por Santo Hilario Sedano, ex precandidato a diputado por el PLD. A los temas electorales, en segundo lugar, en el punto de lo que están haciendo los artículos 41 y 43 de su ley orgánica y de los procedimientos constitucionales declaran el presente caso en estado de fallo. En la acción de inconstitucionalidad intervino de manera voluntaria el Partido de la Liberación Dominicana para evitar que se declaren inconstitucional esos artículos. Sin embargo, el presidente del PLD, Temístocles Montaz, asegura no lo hacen por temor a que Leonel Fernández pueda ser candidato. No se trata de miedo, se trata de que se respete la voluntad de los legisladores. Nosotros lo que queremos dejar claramente establecido es que no compartimos el criterio de que en la República nadie está por encima de la ley. Aquí no hay superciudadanos. Y en definitiva, lo que están defendiendo los excompañeros que se fueron con el excompañero Leónel Fernández, es que Leónel Fernández está por encima de la ley en la República Dominicana. Se espera que en los próximos días el alto tribunal emita el fallo que podría confirmar la habilitación de Fernández, quien ya fue favorecido por el Tribunal Superior Electoral.